No me digas que quieres cobrarme el cuarto después del siniestro que has ocasionado anoche. Perdón, señor inquilino. La habitación no incluye seguro contra incendios. Perdón, señor casero. Usted no solo incendió la casa, sino que ha malogrado mi herramienta de trabajo. Ahora, ¿de dónde voy a sacar plata? Bueno, eh... Algo de responsabilidad deberías tener, ¿no? No te preocupes. Yo tengo la solución. ¡Yo tengo la solución! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! Algo me dice que debo ir pronto. No. Otra vez no, pues, viejo. Ay, no es para tanto, hijo. Ya tú antes hacías este trabajo. Antes. Tú lo has dicho. Antes, cuando eras chico, cuando eras niño. Ahora ya es diferente, pues. ¿Qué va a pensar mi enamorada? ¡Mírame cómo estoy! ¡Ah! ¡No seas quejoso, hombre! ¡Ponte el uniforme! Ya me lo puse. Falta algo. No, el gorrito no. ¿Cómo el gorrito no? Debíais estar orgulloso de pertenecer a la familia Royals y llevar con gallardía el uniforme. Vamos, póngase. Bonito. Eso es. Ahí estamos. A ver. ¡Eh! Todo será por recuperar mi guitarra. ¿Cómo? ¿No era para pagar la renta? Tengo un papá buenísimo. Buenísimo e inteligente. Estoy seguro que va a convencer a Wendolin. Ese es mi papá. Mi papá es excelente. Es el mejor padre del mundo. ¿Qué dijo Wendolin? ¿Ya me perdonó? ¿Ah? Él dice que peste el auto para que lo trabajaras. No para que trabajaras a una de mis alumnas. No fue así. No fue así. Ella vino a revisarme. ¿Qué estás diciendo? Sí. Vino a quitarme las espinas que me quedaban en mi encanto personal, en mi poto. Sí, sí. Me acuerdo. ¡Shh! 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 Ya pues. Ella vino en la noche. Ella me preguntó por ti. Quería saber dónde estabas. Ya. Bueno, pues. Vinó a revisarme de nuevo. ¿Estás seguro que no pasó nada en el auto? No pasó nada. Bueno, sí pasó algo. ¡Lorenzo, no me asustes! ¡Sofía es una buena chica! Yo lo sé. Es buenísima. 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 Doctora, doctora. Ya deja. Ya deja. Pórtate. Pórtate. Pórtate bien. Pórtate bien. Ya. Ya me está doliendo. Ya, ya. Ya pues. Entramos al carro porque no tenía otro sitio donde desvestirme. Y ahí me sacó la última espinita que me quedaba. Y el incendio te sorprendió con los pantalones abajo. Exacto. ¿Cómo sabes? Por algo soy tu padre. Toda tu vida yo ya la viví antes. ¿Qué? ¿A ti también se te ha clavado un cactus? Pase. Bienvenidos. No sé. ¿Desean tomar algo? ¿A qué venía Carlos? Carlos. Carlitos. Bueno, él no tarda en venir, pero por mientras yo los voy a atender. No se preocupen. No, no. Mejor que venga Carlos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que con él nos sentimos como en familia. ¿Cómo? Tú eres empleada, ¿no? No. Yo soy Marisol, la hermana de Carlos. Ah, le puso tu nombre al local. Te debe querer mucho, ¿ah? No sabes, es tan generoso, tan bueno. Permisito. A ver si lo llamo. Ay, tengo que aprender de negocios. Ay, está sonando el cumbre y está Manuela. Manuela. Manuela, no está acá, no está limpiando, no está allá. Ay, Manuela, ¿dónde se habrá metido la Manuela? Ya, ahora me toca a mí abrir. ¡Ah! ¡Cosa! Oiga, oiga, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacen en mi casa? Venimos a pedirle disculpas, doña Inés. ¿Ah, sí? Pues no importa un pepino sus disculpas. Y oíganme bien, muchachitos, si no se van ahora mismo de mi residencia, yo... ¡Vamos, doña Inés! Cálmate. Cálmate, Marce. ¿Está bien? Doña Inés, le pedimos disculpas por lo que le hicimos, pero usted nos obligó. ¿Qué? ¿Qué? Ahora resulta que la culpa es mía. Doña Inés. Marce, por favor, escuche. Si usted fuera buena gente, buena vecina, y no estuviera metiéndose todo el tiempo con nosotros, esto no hubiera pasado. Entonces, Marcelo y yo decidimos darle una lección. Sí, entiende, pero el tiro nos salió por la culata. Pasamos la noche en un calabozo. Perdí mi trabajo. También a mi enamorada. ¿Enamorada? ¿Por qué se ríe? Marce, Marce, tranquilo. Doña Inés, mire, sabemos que la venganza es mala, pero bueno, usted, usted es así. Bueno, decidimos hacer la paz con usted, pues. Lo que pasa es que usted tiene una idea mala de nosotros. Es muy conflictiva. Usted es una tremenda rencorosa. Malintencionada. Una arpía tremenda no sé qué. Y se lo decimos de corazón. ¿Qué cosa? ¿Quién se cree que somos ustedes igualados para venir a mi casa a decirme esas cosas? Marce, disculpen, ¿verdad? Pero... No crean que yo voy a hacer las paces con ustedes. Jamás estaré en paz.